Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre, ¿qué pasa si como pescado y tomo leche? Antes de empezar nos gustaría que le dieras me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Mucha gente piensa que está prohibido beber leche después de comer pescado. De hecho, algunas personas tienen miedo de comer pescado y beber leche al mismo tiempo porque no quieren experimentar problemas como picazón o enrojecimiento de la piel. En realidad, no deberías beber leche después de comer pescado. ¿O es solo un mito? Básicamente, la leche y el pescado son buenas fuentes de proteína para tu cuerpo. Las propias proteínas son necesarias para reparar y generar nuevos tejidos y células, por lo que esta sustancia es muy importante. Entonces, ¿qué tiene que ver beber leche con comer pescado? ¿Puede realmente causar ciertos problemas de salud si se toman juntos? Hasta el momento, no hay evidencia científica de que beber leche después de comer pescado tenga efectos negativos. En cambio, existen varias teorías que afirman que se complementan entre sí como fuente de proteínas. Incluso hoy en día, hay muchos menús a base de pescado y leche. El sabor no solo es delicioso, sino que el contenido nutricional se vuelve muy rico, lleno de proteínas, minerales y vitaminas. Sin embargo, si eres alérgico a alguno de estos alimentos, tendrás problemas en la piel que pueden ser causados por beber leche después de comer pescado. Así que asegúrese de no tener alergia a la leche, intolerancia a la lactosa o alergia al pescado. Esto puede conducir a diversos síntomas y trastornos de la piel. Además, debe asegurarse de que el pescado que come esté completamente cocido. A veces, el manejo descuidado puede resultar en un pescado cocinado de manera imperfecta. Pueden producir bacterias y gérmenes en los peces que aún no han muerto y desaparecer por completo. Si consumes ambos alimentos, no habrá problemas de salud. Sin embargo, hay que recordar que la leche y el pescado son fuentes de proteínas. Tal vez el hábito de beber leche después de una gran comida no sea correcto. Esto te llenará y tu estómago se sentirá lleno. Por supuesto, esto entorpecerá su actividad. Si realmente desea beber leche, puede beberla después de las comidas o unas horas antes de las comidas. Después de todo, beber leche no es una obligación. La leche es como cualquier otra fuente de proteínas, por lo que si ha comido platos de proteínas con cada comida, no tendrá que beber leche ese día. Puede confiar en la leche como una fuente alternativa de proteína, como cuando quiere comer cereal y usar la leche como proteína. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información.